¿Qué es lo que se ha pasado por EUDE? Resumo mi paso por EUDE como dinámico, intenso. En este año pasé por muchas situaciones. Aprendizajes nuevos, conocí nuevos compañeros, hice amigos. Creo que con lo que me quedo en este año por la escuela es la cantidad de experiencias, los caminos transcurridos junto con mis compañeros fueron momentos muy buenos, lejos de mi familia y pienso que esto es algo muy importante para mi experiencia profesional. En primer lugar, como lo dije en mi discurso, familia, porque desde el primer momento que llegué me he sentido como en casa. En segundo lugar, como futuro, puesto que nos han brindado muchísimas herramientas adaptadas a las exigencias del mercado laboral. Al terminar mi máster en EUDE, yo pienso regresar a mi país, a México, a seguir innovando, a estar en una empresa y poner en práctica todo lo que yo he aprendido aquí en EUDE. Me parece que es una escuela que te aporta una formación profesional muy buena, los profesores son excelentes y más allá de eso es la familia que puedes formar en EUDE con todos tus compañeros que vienen de muchísimas partes del mundo. Entonces, es una muy, muy buena opción estudiar en EUDE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!